Bueno, yo soy parte del grupo de entidades articuladas que están dictando el curso primer respondiente auspiciado por el EQ911 de aquí de Puerto Viejo. Es un curso que se imparte durante una semana para fortalecer las capacidades de primera respuesta a todos los quienes integran la comunidad. En este caso nos encontramos esta semana aquí en Puerto López capacitando al personal de funcionarios del GAC municipal de aquí de Puerto López. El día de hoy le tocó al Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, continúa la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Salud Pública, también están los de la CTE para el tema de tránsito y por último están los compañeros bomberos. Es decir que durante esta semana todos los funcionarios municipales van a recibir capacitaciones en todos estos temas que van a fortalecer las capacidades de respuesta aquí a los funcionarios del GAC. Nuestro Ecuador, así como es megadiverso, también es un país con multiamenazas. Aquí Puerto López, por ejemplo, tiene una incidencia, aparte del sismo, estamos frente al mar y lo más probable es que exista un tsunami después de un terremoto que se haya dado en el lecho marino. Entonces, algo importante aquí es que en Puerto López hay sistema de alerta temprana instalado y la comunidad debe de saber y debe de practicar hacia los puntos seguros que existen aquí. Para una comunidad segura es una comunidad que va a estar siempre alerta ante un evento peligroso que se dé en la localidad. Las recomendaciones, yo el día de hoy acabo de decir que los funcionarios municipales sean los portavoces de este tipo de cursos, que ellos sean quienes lleven este mensaje a todos los sectores, a los barrios, a la ciudadela, para que la comunidad se preocupe y pueda capacitarse en este curso primer respondiente que es oficiado por el EQ911 con las entidades articuladas al sistema de seguridad. En el tiempo que hemos estado trabajando en toda la costa, a veces la gente se alarma porque nos ve que andamos nosotros socializando estos temas y nos preguntan, ¿ustedes a qué vienen? ¿Qué va a pasar? ¿Qué nos ocultan? No, no va a pasar nada. Simplemente lo que nosotros estamos haciendo es capacitando a la gente para que pueda actuar de una manera ordenada y de respuesta ante estos eventos peligrosos que se den en la comunidad porque estamos en la costa ecuatoriana y somos proclives a cualquier evento peligroso que se dé en la comunidad.